Bueno, en primer lugar quiero agradecer muy especialmente a Gabriel Catopodi por la gentileza de atendernos en horas tempranas del día de hoy. Con él estaremos viajando de inmediato a Reconquista Santa Fe porque tenemos la cumbre por bajos subminionales a través del Comité Interjurisdiccional de La Cuenca, junto a los gobernadores de Santa Fe y de Santiago de Estero. Pero hemos hecho un repaso muy extenso de obras. Primero, respecto al puente Chaco Corrientes, estamos previendo para la primera o segunda quincena de marzo un encuentro con el comandador de la provincia de Corrientes y las instituciones de bien público de ambos lugares, que es un esquema de audiencia pública para la presentación del proyecto ejecutivo final, para establecer un cronograma que nos permita promover la iniciativa privada para la construcción del mismo. En segundo lugar, estamos trabajando con el desarrollo de los distintos proyectos. Por ejemplo, el cronograma de terminación de la obra del Canal 16, el tema de la ejecución de las obras de desagües pluviales, está en proceso ya de adjudicación en la primera etapa, pero la idea central es ejecutar todas las etapas en los próximos 24 meses. Esperemos nosotros que en el transcurso del término exterior podamos hacer la evaluación de las ofertas y poder iniciar el proyecto de ejecución de la primera parte en el mes de marzo como máximo y obviamente hacer el máximo esfuerzo para finalizar la obra rápidamente. O sea, Canal 16, terminación. Pedro Pescador, terminar esta etapa de acuerdo a lo programado y licitar lo que nos falta también ahora mismo. Desagües pluviales del macrocentro de la ciudad de Resistencia. Las cuatro obras estratégicas que van desde la avenida 12 en Sazpeña hasta la 25 de mayo en Fontana, más la 9 de julio, Resistencia Barranquera, más la Edison y la calle 25. O sea, es un esquema macro de intervención con financiamiento de la Corporación Indígena de Fomento para tener un horizonte previsible en este primer cuatrimestre respecto al programa de licitación. También todo el tema de rutas del impenetrable, su repaso desde el punto de vista del programa y ejecución. Le pedimos especialmente incluir la licitación de la autovía de la ruta 16 desde Macallé a La Escondida y ver si efectivamente podemos venir desde Sazpeña. También los avances, hemos hecho un repaso del avance de la ruta 6, la Reña Pampa Carnevale, la ruta 3, Espinillo-Villa de Río Bermejito, la nueva licitación, digamos porque se recibió el contrato del primer tramo de la ruta 9, la ejecución ya del segundo tramo de la ruta 9 y a su vez la apertura de las ofertas de licitación en el transcurso de este mes próximo con el objeto de llegar a Fuerte Esperanza y Nueva Pompeya y ver la facilidad claramente de llegar a Sausalito.